Vídeo rápido porque acaba de ganar Grau en Piura, Alianza Lima y la U depende de sí misma otra vez Hoy tenemos que ganar, gente, vídeo rápido, repito, sin editar, luego tengo que salir Voy a llegar lo más rápido posible para ver el partido de la U, pero qué partido de Grau con tantas bajas Grau, por ejemplo, Franco, el defensa que en algún momento sonó para la U, muy buen defensa No estaba, jugaba de central Ampuero, ¿no? Luego también estaba de baja Ray Sandoval, por ejemplo Ray Sandoval, un viejo conocido, Only Mora también, ex Alianza Lima, nombres que para Grau no eran poca cosa Con muchas bajas, Ángel David Comiso le plantó cara a Alianza Lima de muy buena manera Gran lectura de Ángel David Comiso desde pequeño, yo siempre fui de Ángel David Comiso Nunca lo cuestioné, siempre lo banqué, sé que el 99% de dicha de la U lo banca y siempre lo ha querido Es una broma, pero en realidad Comiso le da la mano a la U, ¿quién lo diría? Comiso le da la mano a la U de manera épica, de manera creo yo... Yo creo que ha sido una victoria correcta, una buena victoria de Grau, un empate no habría estado mal, no Pero Grau creo que teniendo en cuenta las bajas, teniendo en cuenta que el primer tiempo creo que fue bueno Me gustó el primer tiempo de De La Cruz, Pablo De La Cruz, muy buen primer tiempo Si tuviera que elegir mis figuras de Grau, por ejemplo, para mí lo de Rostein, para mí fue muy bueno Muy muy bueno lo de Rostein, atrás del lateral, luego tratando de ayudar a la asada central también Muy bueno, luego también lo de Bandiera, muy buen partido de Bandiera Campos le sacó un cabezazo a Bandiera en el primer tiempo, esquinado, muy bueno Tanto el cabezazo como la tapada de Campos Campos creo que hizo más que Álvarez, porque lo que Álvarez tapó En su mayoría, por ejemplo, lo de Pablo Guerrero al final, que Pablo Guerrero se falla una al final Es que le dispara muy al cuerpo, muy al muñeco En cambio, Campos se estira todo para sacarse la de Bandiera Pero Bandiera muy bueno en la contra, pivoteando A pesar de su tamaño muy buen salto Muy buen salto Miran, para la U, el año pasado me gustó mucho Bandiera Este año no tanto, pero hemos visto el mejor Bandiera otra vez Es decir, el prime de Bandiera hoy se ha visto contra Alianza Lima Porque el año pasado jugaba así casi todos los partidos Y también, por último, lo de Álvarez que patea el penal Yo asustado, decía, no lo patees porque Finalmente, si Bandiera fallaba el penal Porque iba a ser Bandiera si no era Álvarez Bueno, lo fallaba, ¿no? El empate le convenía a la U Pero si Álvarez fallaba el penal, podía agarrar Alianza Y un contragolpe anotarle, ¿no? Pero finalmente Álvarez lo patea bien Después le saca un par a Pablo Guerrero La verdad es que Alianza muy poco Muy poco tuvo un par de aproximaciones En el segundo tiempo mejoró, el primer tiempo fue bastante bajo Lo de Alianza Lima Pero la verdad es que muy, muy poco Zambrano pasado en muchas oportunidades Después también lo de azúcar bajísimo Barcos desaparecido Creo que... Es más, este Rodríguez Yo ya terminando al año, gente, está muy inflado este Rodríguez El bigote Rodríguez Con todo respeto, es un buen jugador Es un buen jugador el bigote Rodríguez Pero está súper inflado Para los que te pintan que el mejor jugador del campeonato El gran fichaje No lo ha sido, no lo es Y ya queda muy poco para que lo sea ¿No? Muy poco Pero muy pobre lo de Alianza Lima en el primer tiempo Finalmente la jugada se decanta por un penal Un penal que lo cobró el VAR Y dicho ese paso Yo voy a ser totalmente honesto con ustedes Para mí es un penal de cámara lenta de VAR ¿Te acuerdan contra Melgar que nos cobraron un penal? Digo, nos expulsaron Ya no me acuerdo ni la jugada Pero una jugada puntual Me lo pueden poner acá en el comentario Me parece que ahorita estoy salida Que nos perjudica a nosotros contra Melgar En cámara lenta, ¿se acuerdan? Bueno, ahora se repite la historia Pero contra Alianza Lima Pero esta vez, ¿ya qué van a decir? Pues porque en ese tiempo no Qué penal, qué penal Ahora pues, por eso les digo gente Que esto es fútbol Se regresa a las cosas Tanto decían ustedes que no Que sí, que no Yo también estaba molesto Porque sentían que la cámara lenta Nos había perjudicado Hoy para mí Al menos para mí Tú vas a decir No, penalazo Para mí Es un penal de cámara lenta Es decir Si tú la pones a jugar rápido Podrías no o sí cobrarlo Pero en cámara lenta Es súper, súper cobrable Es cobrable O sea Si tú la pones en cámara lenta Tú dices Esto es penal de aquí a la China ¿No? Pero en cámara normal Te dice otra cosa Podría hacerte dudar Pero bueno Igual no la he visto muchas veces A lo mejor estoy equivocado Es un penalazo Como la copa de un pino Y tendría que verla más veces Pero no tengo tiempo Ahorita tengo que salir Al menos lo que yo veo Es penal Sí Es un penal Es lógico Es decir No es que es un robo No, no Nada que ver Eso que no te mientan Es un penal Es un penal Un penal en cámara lenta Igual que nos pasó a nosotros En Arequipa No con esa jugada puntual Bueno En su momento Tanto hablaron ellos Y esto es fútbol ¿No? Hoy te da Mañana te quita Mañana te quita Hoy te da Esto es así La moneda Hoy nos salió Cara a nosotros Y bueno Esperemos que el día de hoy Haga su trabajo Gente Suscríbete al canal Suscríbete al canal Si quieres estar informado Del universo Este es tu canal Agarra el look Suscríbete para que También des buenas expectativas Al equipo Comparte el canal En grupo de whatsapp Grupo de facebook Y gente Si estás feliz Si estás feliz Deja tu like Deja tu like No voy a editar este video Voy a poner solamente una imagen Pero deja tu like Deja tu like Vamos a tratar de pasar Los 700 likes En este video Vamos Dale, 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 dale En un ratito Voy a prender directo un rato Y pum Estoy en fuga Pero un ratito A menos media hora Voy a prender directo Así que No prenden todo Y tal mucho Pero Ahora Lo mejor de esta derrota Alianza Lima No es solamente Que Alianza Lima Haya perdido Que bueno Ya no Anímicamente Anímicamente Gente Esto Influye Influye Claro que sí Sino que La U Vuelve a depender de sí mismo Y el calendario de la U Es mejor El calendario de la U Es mejor Los goles Nos juegan Encima A favor Si la U Hoy gana Le saca un punto De ventaja Alianza Lima Y somos favoritos Somos favoritos Porque un punto De ventaja Pero entre comillas Porque vienen a ser dos Porque la diferencia De goles Nos sonría a nosotros Hoy tenemos que salir Y tratar de golear Para seguir aumentando La diferencia De goles Vamos Si se puede Estoy super feliz Porque además Considero que la U En un cómputo global Es cierto que de visita Esto es cuestionable La U de visita No ha sido bueno Pero en un cómputo global La U sigue siendo El mejor equipo del torneo Sigue siéndolo Y hoy tenemos que demostrarlo Ojo Yo voy a hacer todo lo posible Para ver el partido Y hacer un video Post De Boys Universitario Pero Si lo voy a hacer Si lo hago Y además Que Alianza Empate un partido Porque mira los partidos Que le quedan a Alianza Que no es fácil Melgar en Matute Alianza en Matute No ha sido tan fuerte Melgar es bravo Luego también UTC allá De visita a Alianza En Cajamarca ¿No? Altura Luego también tiene que Ir contra Deportivo Garcilaso En Cusco Deportivo Garcilaso Esos partidos Alianza empatando uno Alianza empatando uno Le da un margen de error A la U O sea Ponte que la U El calendario de la U Lo más difícil Están Cristal y Chanka ¿No? Pero ponte pues Alianza empatando Un partido Un partido De los que les queda Del calendario bravo Solamente uno Va a provocar que la U Pueda llegar A la fecha 16 Ganando ya todo Podría provocar eso Por la diferencia de goles Por los puntos Y es más Volvería a la U Tenía un margen de error Que sería Ah que difícil Chanka Que ya Difícil Chanka Pero a lo mejor Ni siquiera necesitamos ganar Así Ni siquiera necesitamos ganar A Chanka Entonces lo de hoy día La derrota de Alianza Lima Debe ser durísima Durísima Claro que En lo anímico Todo porque la U Encima A ver La para La para Debería Para los torneos De otra vez De la selección Debería Dejar a la U Como puntero ¿No? La para Volvería a la U Como puntero Debería ser así ¿No? Entonces Ahora Lo que la U Tiene que hacer Es ganar Ganar bien Esperemos que sí Porque El último tramo De la U Es lo más complicado El escogio Es más difícil Ahora Como le dije Alianza Lima No es un equipo Muy confiable Como para tú decir No ya va a ganar todo No En este contexto Creo que la U Es más confiable A mí En realidad Yo pensé Yo tenía más fe En Melgar Que en Grau Grau a mí me ha sorprendido Comiso me ha sorprendido La verdad es que Han hecho un buen partido Con todas las bajas Que tenían Han hecho un gran partido Perdón Un buen partido Un gran partido Y hoy día Vía a Paulo Guerrero Gente Quiero hablar un poco De esto también Lentísimo Hay una jugada Que se saca A Pato Álvarez Le da un pase Y se queda mano a mano Con el portero Le queda un poco atrás Se acomoda Se saca al portero Y se le vio En cámara lenta Se vio una cámara lenta Se vio lentísimo Lentísimo En realidad Para mí El partido de Alianza Ha sido muy bajo O sea Al margen del resultado Tú te fijas Y vuelve a ser el mismo Hoy Hoy Alianza Volvió a ser el mismo De local Porque Normalmente De local juega mal Gana así Bueno Por la gente Lo empuja y gana Pero de visita Podía ir Hacía sus encuentros Sacaba resultados ¿No? Peleado todo Siempre jugando Contrafuego Alianza Y bueno Así está sumando puntos ¿No? Pero el día de hoy Volvimos a ver Esa Alianza Bastante bajo En ofensiva ¿No? Y con muchas dudas Sobre todo en ataque ¿No? Y bueno Para mí Repito Ha sido Un muy buen resultado Para la U Hoy Comiso Nos da la mano En fin Tú me puedes poner En la caja de comentarios Tu opinión del partido De Grau De 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 Bandiera De Rostaje De Comiso De la U De Alianza Estamos en un En un campeonato No Solo tenemos que fijarlo Nosotros No A mí me da Altamente Eso de que No Yo hablo del equipo Que yo quiera Acá en mi canal Si yo quiero Hablo del Real Madrid Eso dejarlo claro Normalmente A mí me nace Solamente hablar de la U Pero la U Está enfrentando la punta Contra Alianza Lima Por eso hablo de Alianza Lima Porque si no Hablaría del Sporting Cristal Si Cristal pincha Seguramente te hago Un video de Cristal Si Cristal fuera El que estuviera Peleando el torneo O algo así Y a mí me nace Yo lo haría Pero no Hoy el rival Es Alianza Lima Encima Que rival El rival de años Entonces Obviamente Lo tenía que hacer Y bueno Ahora voy a aprender En directo Así que Espero En el directo Deja tu like No te olvides Deja tu like Y bueno Esto ha sido todo por ahora Espero que me escuches Y me veas En una próxima oportunidad Y dale Y dale